No puedo dejar de hacerte una pregunta. ¿Estás de acuerdo con ese intentona de control de precios que ha estado haciendo el Presidente de la República, a mi entender, de muy buena fe, en el caso del pollo y de otros artículos, sobre todo comestibles? ¿Tú crees que son mecanismos válidos dentro del contexto y dentro del desarrollo que tiene también el sector comercial dominicano? Mira, Susana, las decisiones que se toman a veces en una situación de coyuntura que, últimamente, el gobierno, o con las mejores intenciones, interviene para poder ayudar al consumidor a obtener productos con menores precios. Esos se revierten en muchas ocasiones. Se revierten porque cuando tú ayudas un producto, hay otro producto que puede ser sustituto de ese producto, que también se afecta, se generan distorsiones, no puedes siempre ayudar. Y yo creo que esto es algo que hay que pensarlo. Sí, definitivamente, situaciones coyunturales que tendremos que enfrentar con medidas, con alianzas, apoyando a las autoridades, pero dándonos cuenta de que la economía tiene que fluir. Y si hay un ajuste de precios internacionales que nos afecta, la única forma de nosotros evitar que nos afecte demasiado, en demasía, es apoyando a la general más empleos, hacer crecer más la economía, más inversiones, más recursos en la calle, para que podamos tener unos consumidores que puedan adquirir sus productos, que es lo más importante. Gracias. Pero sí, definitivamente esperamos que esta situación baje, que sea coyuntural y que volvamos a tener una estabilidad de precios no afectada por estas cifras o esta inflación a nivel de precios internacionales. Muchas gracias, Circe, por la entrevista, sobre todo por mostrar este sector industrial, que yo digo que a veces los sectores empresariales son los grandes desconocidos para el pueblo en general, y se le ven a ustedes solamente como captadores de beneficios. Y hemos visto un sector industrial que salió adelante a la pandemia, fue el primero que se puso adelante a la administración pasada y a esta. Y creo que aquí, por lo menos en este espacio, mis compañeros, siempre tendrán una puerta abierta para que, porque la sociedad dominicana necesariamente tiene que seguir haciendo consenso, 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 consenso. Y una cosa, Susana, si le va bien al gobierno, le va bien al sector industrial. Así es. Y viceversa. Y si le va bien al sector industrial, le va bien a los dominicanos, porque aquí hay dinero y hay comida, ¿verdad? Muchas gracias, Circe, por darle la oportunidad. Gracias.